Gracias por aguardarnos de terminar nuestra historia del día. Y hablabas de Gallego, hablabas de La Boca, y este jugador, no nacido en las inferiores de River, pero sí en las inferiores de Argentino Juniors, que nos provee de varios jugadores en el mismo puesto. Me estoy refiriendo a Lionel Gancedo. Hola, Lionel, ¿cómo estás? Roberto Alonso te saluda. Un gusto saludarlos, y bueno, escuchaba atentamente la historia del día, que es lindo, y bueno, un placer estar con ustedes. No, al contrario, el placer es nuestro de que estés en nuestros micrófonos, y nos nombraba, recién Daniel a Héctor Gallego, que en parte fue técnico tuyo y ocupaba el puesto en que vos jugabas, aunque muchos dicen que vos fuiste uno de los precursores del doble cinco, porque no fuiste ese cinco tradicional que tenía River con el negro astrado, con Mostaza Merlo, fuiste un poco una variante de lo que hoy se llama doble cinco. Sí, bueno, realmente es así. Yo cuando jugué en Argentino Juniors, los cinco años antes de pasar a River, jugaba de ahí, de volante central, de número cinco, como se identifica ese lugar, pero con llegar al gol hice dieciocho goles en esos años, y creo, y hoy aún más, que el fútbol con todo esto nuevo, en ese momento cuando llegué a River vi que los cinco tradicionales de la institución, de la historia, como Merlo, Gallego, El Negro, Estrada, yo podía jugar tranquilamente moviendo un poquito por el medio, pero interactuando, porque considero al fútbol así, como por ejemplo, de qué jugaba Xavi, Iniesta, Isco, Modric, te puedo nombrar jugadores en la actualidad, y en aquel momento cuando fuimos a River, creo que no es una cuestión de posiciones fijas, sino de poder interactuar entre los compañeros, y buscarle la mejor posición dentro de una estructura de intencionalidad de juego, así que poco a poco es eso un poco lo que hice en la institución. Leonel, Daniel Galazo te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo dónde va, Daniel? Un gusto. El gusto es mío, Leonel. Vos sabés que cuando tenemos un volante central, como vos, siempre yo pregunto lo mismo, desde que se estableció este doble cinco en el fútbol, y teniendo en la cabeza el esquema tradicional del cinco, con ese 4-3-3, ¿no se pierde bastante panorama al tener doble cinco, en comparación a aquel cinco que podía abrir más el juego, y tener una visión más abarcativa de la cancha? Sí, bueno, al principio no hay sistema sin nombres propios. Si vos tenés un nombre propio que tiene unas características de juego, no lo podés crucificar en una posición dándole otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, no es lo mismo como juega Busqueque, como juega Xavi, que no es lo mismo un Enzo Pérez, o como juega cualquier otro volante ahí para crear, más que para en la vuelta de la recuperación. Entonces, yo no tenía la misma característica que Leo, a Estrada, ni Merlo, ni el Toro, tengo características, y por ahí las tenía un poquito más cambiazos, redondos, pero no me gustan las posiciones fijas, simplemente soy parte de un equipo en el cual creamos una intencionalidad en el juego, y no creo que haya que marcarlo de esa manera. Así que, bueno, eso es un poquito lo que marcaba recién. ¿Qué significa la palabra equipo para vos, Leonel? Bueno, no, siempre lo dije, ¿no? Esto, la palabra equipo, todos hablan de equipo, ¿no? Y el origen de la palabra equipo, que es en inglés que es team, la T es together, la everyone, la achieve y la M es more, que significa juntos cada uno logramos más. Esa es la palabra etimológica de equipo. Y por eso a mí me resulta muy difícil cuando se habla de un jugador o de un entrenador, porque este es un juego colectivo, entonces creo que entre todos se logra los objetivos, ¿no? Entonces fuimos parte de un equipo y, bueno, tuvimos el privilegio de pasar años en la institución logrando títulos y jugando al fútbol y divirtiéndome, siendo feliz en River, ¿no? ¿Qué fue tu maestro de inferiores, si querés destacar a alguien, este, Leonel? En inferiores, bueno, el mejor entrenador que para mí en las divisiones inferiores son formadores, ¿no? Hay una gran diferencia. Yo creo que nosotros nos vamos haciendo jugadores, perfeccionando, lógicamente, a ser un futbolista profesional, pero los que verdaderamente te marcan son esa gente que tu papá en tu casa le daban la libertad a los entrenadores de ser tus padres en el club, como los maestros que le daban la libertad de ser los padres en el colegio. Y así fueron, mira, yo estuve a Jorge Viejo, a Peckerman, son personas que han formado con valores de vida primeramente, ¿no?, para poder después ser un profesional de este deporte. Hoy veo mucha ingratitud ahí dentro del fútbol formativo que el fútbol de inferiores donde preguntan cómo salió la novena, cómo salió, en vez de preguntar el proceso de ese chico que se eduque con una formación educada verdaderamente a los valores principales de vida, ¿no?, por sobre todo las cosas. Pero no estamos bien. Un país es rico en cuanto a educación, ¿no?, a respeto, a disciplina, pero está bastante difícil la cosa por el país que llevamos, ¿no? Qué importante lo que decís, Leonel, yo fui docente en ATFA, la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, la escuela que funcionaba en River, porque tiene más sedes, y lo hablábamos con el director, con Roberto Pipo Ferreiro, hablábamos mucho, y él me decía justamente, y marcaba esto que está diciendo vos, ¿no?, que él estaba, siempre estuvo ligado a Independiente, Pipo, y decía la dificultad que tenía con los jóvenes para reconocer a estos formadores a los cuales vos estás aludiendo, y a la línea histórica de un club, y que miraban por ahí una foto en un vestuario, y por ahí te decía, ¿y este viejo de pantalón largo quién es? Con eso me decía Pipo, ¿no?, un poco ligándolo con lo que vos estabas rescatando de aquellos formadores para la vida. Sí, por supuesto, es una generación nueva que se ha formado con otras intenciones en lo que es la vida, ¿no?, yo creo. Yo creo que hoy el eslogan que me han hecho creer a los jóvenes es que tener éxito, tener felicidad en la vida, pasa por tener dinero, y el fútbol lo asocian como tal, porque creen que, entre comillas, se van a salvar, porque la plata te salva, y yo estoy totalmente en otra filosofía, creo que el éxito, la felicidad se logra sin dinero, ¿no?, con aquellas cosas que no se pueden comprar, y igual, esas son las cosas que yo jamás voy a negociar, por eso estoy donde estoy, afuera del club y del fútbol, en nuestro país, que, bueno, que van pasando situaciones que son totalmente contrarias a lo que uno cree, yo lo que hago por el fútbol lo hago porque amo el fútbol, es como un médico que quiere operar para que a fin de mes cobrar, y yo creo que quiere salvar vidas, hay otro propósito, ¿no?, entonces, bueno, aquellos que amamos de verdad al fútbol, creo que les está faltando eso, ¿no?, justamente, a este juego, a esta profesión, que es el amor, por sobre todas las cosas, y cuando no hay amor, hay intereses detrás, intereses de la parte económica, que yo jamás voy a renunciar a lo que creo, ¿no?, por dinero, entonces no tengo nada que hacer en los clubes. Leonel, te puedo pedir dos minutitos, vamos a la tanda institucional de la radio y seguimos con esta charla que realmente es muy envejecedora. Sí, cómo no, un tal vez. Gracias, Leonel, ya estamos contigo nuevamente. Vamos a la tanda institucional de la radio y volvemos en dos minutos con el ángel de arriba, por favor. Radio Rebelde La radio de todos Aligar, mi amor, el programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Todos los sábados de 12 a 14 lo escuchás por Radio Rebelde AM740. con el diario del lunes. Una mirada crítica a los hechos de la semana, a la economía y a la sociedad. Con entrevistados que iluminan lo que otros callan. Acompañanos a transitar este camino. Conducen Juan José Belomo y Ricardo Sazón. Todos los lunes de 22 a 23 por La Rebelde arrancar semana con el diario del lunes. La segunda mañana de Rebelde se llena de ideas, palabras y propuestas. Florecen mil voces en el aire de las 7.40. De 9 a 11 de lunes a viernes salir por arriba. Alicia Castro, Liliana Mazure, Alejandra Dixon, Cecilia Roth, Carlos Schmerck, Mempo Giardinelli, Pedro Peretti, Juan Pablo Olson, Carlos Fonseca, El Corcho Martini. Para romper con la confusión generalizada, salir por arriba. Con Beatriz Bussaniche, José Mucni, Fabián Cardoso, Beto Almeida, Marco Teruggi, Héctor Berardo, Sergio Peralta, Jorge Mancinelli y muchos protagonistas más. Toman el aire por asalto. Salir por arriba. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, en Rebelde, un frente de todos para salir por arriba. Conducción, Néstor Picone. Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. La radio de todos. Hola, soy Ignacio Copani, un beso grande para el ángel de River. El ángel de River, por AM740, Radio Rebelde. Estamos conversando con Lionel Gansero. Y preguntarte, Lionel, estaba reflexionando en la tanda acerca de lo que vos habías expresado. Cuando vos decís que te sentís alejado de este fútbol, se me ocurrieron dos cosas. Una, digo, esto es en función de lo que vos ves como es el sistema que no coincide con tus convicciones o es el propio sistema que sabiendo las convicciones que tenés te deja fuera. ¿Cómo es? Sí, pueden ser de dos maneras. Nosotros hemos sido formados con convicciones bien claras de valores de vida, sobre todas las cosas, ser honestos, tener integridad y dar cada paso firme en esas convicciones. Entonces, creo firmemente también que en esta profesión como casi todas tenés que estar capacitados en lo que hacés. Por eso, nosotros cuando terminamos de jugar acudo profesional tenemos que estudiar, prepararnos para tener la capacidad de ser entrenadores, por ejemplo, ¿no? Otros toman otro camino. Pero dirigencialmente, lamentablemente, siendo hincha del club, pasar de la noche a la mañana a ser un presidente y sin preparación de una gestión deportiva, de entender lo que es un club sustentable. Yo no puedo entender y no me da por ahí en la cabeza cómo uno se preocupa en pagar un impuesto y acá se deben las instituciones miles de millones de dólares y bueno, y da todo lo mismo. Total, no responden con sus bienes. Entonces, cuando responden con sus bienes se van a tener que preocupar. Y después, como todo club de fútbol, tenemos que entender que si vos no vendés uno o dos jugadores al año, es muy difícil de llevarlo adelante porque la economía no te da. Pero bueno, creo que hoy la celosa está del lado dirigencial, empresarial y no del lado de los protagonistas que son los futbolistas. Creo que se puede jugar sin lo que sea, pero sin el jugador no se puede jugar. Entonces, pierde un poco el protagonismo el futbolista porque es manejado económicamente y bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Que bueno, son cosas mucho más profundas para analizar, pero la verdad es que quizás quedás afuera porque no no servís para para los negocios dentro de las instituciones. Leonel, hoy hay muchos técnicos en divisiones en menores que es lo que vos comentabas que tendrían que ser formadores y la mayoría son exjugadores conocidos del técnico de la primera de turno que se hacen cargo de las divisiones menores y son, bueno, se va al técnico ese y se vuelve a cambiar todas las divisiones menores. ¿Están capacitados vos que fuiste jugador esos exjugadores para manejar los chicos a los futuros talentos? Bueno, lo que yo vuelvo a repetir hay que prepararse hay que estudiar yo que tuve el privilegio de recibirme de instructor fútbol base en la Universidad Navarra en España y después hice el curso avanzado de UEFA avanzado y y te tenés que preparar no sos un entrenador en las divisiones menores ni podés lo que hacen es llevar a cabo cómo les gustaría jugar a un equipo y nada más que un día sábado o un día domingo entonces quizás no están preparados y qué saben sobre este en lo que es el análisis de un chico en el crecimiento ¿no? este hay muchas cosas detrás de solamente ser un entrenador por eso decimos que formar no es para todos en ese momento ya te vuelvo a repetir era gente grande gente que amaba a la persona antes que al futbolista y hoy hay otros intereses este quizás algunos preparados puede haber pero bueno este yo creo que sobre todo las cosas es lo socio afectivo es el trato a los chicos ¿no? en etapas estudiar verdaderamente qué es lo que recibe ese chico en determinada edad porque viste escucho mucho muchas veces no tienen que jugar como juega la primera y eso es lamentable escuchar eso porque realmente no coordina o no tiene la parte de motricidad un chico que es un grande a un chico si vos le decís a los 6, 7, 8, 9 años que juega uno o a dos toques vos le estás cortando la creatividad la inventiva esa parte de que tienen que tener el talento de los chicos y se lo trata de corregir permanentemente están en los baby food los entrenadores como un joystick lo que tienen que hacer permanentemente el chico y esa falta de de capacitación hace que hoy tengamos el fútbol que tenemos yo reía otra vez que de acá a 40 años atrás era el país con menos crecimiento el argentino primero combo después Argentina después Irak después Siria y Boticá y el fútbol es el reflejo de cómo es nuestra sociedad entonces tenemos un atraso muy grande y bueno pero lamentablemente esto es siga-siga cada uno se trata de acomodar en el puestito que sea para cobrar y para tener algo a fin de mes y y de la parte de incapacidad la dejan muy de lado ¿no? Vos estuviste en la escuela de técnicos también al director no sé si todavía seguís ejerciendo hay donde se van a formar los técnicos ¿se van a formar para dirigir primera división o ves que hay algunos que quieren dirigir las inferiores y se quieren preparar para dirigir a los chicos? Bueno nosotros dejar un legado es justamente empezar a darles una educación a los formadores es formar formadores cuando fui a River creé la materia y formar formadores y duró solamente una charla porque los directivos no tenían ni idea de lo que estamos hablando y ponen puestos políticos y no por capacidad entonces hoy tengo la posibilidad siendo el director de una de las escuelas de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino en que cada uno que viene a prepararse empieza con la licencia B y C que es el fútbol formativo y después viene el curso de nivel 2 y después el nivel 3 pero son 3 años para prepararse como entrenador pero el fútbol reúne muchos aspectos por supuesto pero lo más importante es la parte de la mesa principal y los sociospectivos el trato a la persona entonces nosotros vamos tratar de educar a los jóvenes que se quieren preparar para tener a Chico dirigiéndolos ¿no? Importante lo que decís y aprovechando esto tu formación en escuelas de la UEFA con Juveniles en primera instancia yo tengo una duda ¿hay una visión en la UEFA para los que se van a formar como vos una visión eurocéntrica? digo porque la realidad social europea es distinta respecto del joven que puede haber en Latinoamérica esto es así hay una que se contempla esto o es una visión eurocéntrica que incluye a una a a a otras coberturas sociales que Chico pueda tener que a lo mejor en algunos países de Latinoamérica no hay que inciden después sobre la manera distinta de tratar ese proyecto de jugador bueno es una pregunta muy importante y muy interesante lo que decís porque cada lugar tiene su cultura no es lo mismo un chico como se educa en Europa que en la Argentina en la Argentina a los 5 años hay un chico en el vestuario que te dice dale dale gato que te rompo la cabeza y tal y bueno y en Europa no lo tenés siguen jugando con con sus padres con su en la escuela compiten no compiten entre sí como acá en Argentina con los clubes entonces es una educación totalmente distinta ahora este lógicamente que es en diferentes lugares yo tuve la posibilidad acá de recibirme como entrenador nacional y también lo pude hacer en en Europa y son otras otras cosas yo escuchaba a Boris Sirinuk que es un neuro psicólogo importantísimo a nivel europeo y él tiene la teoría del apego yo creo mucho en eso nosotros cuando fuimos criados por nuestros padres no fuimos acelerando los procesos creo que acá en Argentina está el proceso de la aceleración de la teoría del sprint de la velocidad y lamentablemente eso hace que después a determinadas etapas se caiga ese chico y se equipare al resto y vos en el norte de Europa países como Finlandia Suecia son países donde después son premios UNESCO a los 15 años pero no se los saca de la madre del padre viste que ahora está la famosa captación que van al Chaco te traen al mejor chico del Chaco creyendo que vos lo descubriste y el bufetero del club te dice acá hay un pibe que la rompe entonces se creen los importantes hoy en día que traen de donde traen porque tienen la billetera del club y lo único que hacen es un daño tremendo a ese chico porque va a crecer con inseguridades con miedos y con la falta de cariño de sus seres queridos entonces hay que empezar a adelantizar el crecimiento de una manera de esta teoría del apego de estar mucho tiempo con la madre con sus hijos eso le da seguridad y le da el amor verdadero para los chicos después acá es todo lo mismo les tiran codazos entre cada uno no existe el jugar en equipo no entendemos por eso tenemos los mejores jugadores en el mundo y no no funcionamos como equipo porque nuestra cultura en Argentina es pisar al de al lado y como es un juego colectivo nos terminan pasando el trapo cuando vamos a jugar las finales intercontinentales clubes de Europa porque juegan en equipo porque nosotros hay mucha individualidad mucho egoísmo muchos egos y bueno no obstante no es general yo por ejemplo hoy veo un River que tiene un criterio colectivo que tiene que tener un juego asociado hay un proceso realizado de varios años con un entrenador hay una intencionalidad en el juego pero viste no no deja de ser esto un juego viste yo al fútbol no es la vida viste que acá en nuestro país viste la sociedad hace que el fútbol sea todo y hay muchas cosas muy importantes que no tienen nada que ver con el fútbol Johnel hablando justamente de eso hace unos problemas ayer lo tuvimos a Oscar el negro Ortiz y él decía que no jugaba al fútbol que él jugaba a la pelota un poco es lo que vos querés reflejar en lo que estás diciendo o sea que el fútbol es la pelota es un juego y que ahora ya se ha convertido también en un en un gran negocio y por eso es lo que nos está pasando mucho más profundo que llevarlo a un término pero es verdad la pelota para nosotros era nuestro juguete en la infancia y la queríamos tener siempre y después darle una intencionalidad en el juego jugando en equipo sí es jugar a la pelota pero viste que hoy se trata en un lírico cuando hablás estas cosas para para justamente este desautorizarte viste y por eso hay que hablarlo en profundidad porque después son líricos viste no viste se tratan de rebajar la gente y bueno eso es por falta de capacidad propia pero pero bueno hay mucho por hablar alguna vez escribí Leonel que esta es una una impresión particular que quería saber sobre tu opinión escribí que el camino de la primera el camino hacia la primera división desde las inferiores en muchos casos está sembrado así se titulaba de sueños muertos porque qué paradójico ¿no? cuando te veían jugar en la calle te veían jugar en un potrero pibe querés venir a probarte a X club y vos ibas y qué querías demostrar ahí tu habilidad que vos eras el mejor o que estabas apto para 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 poder desarrollar ese deporte y cómo lo demostrabas y con tu habilidad o un cani o lo que fuere o un sombrero mostrabas lo mejor y yo decía que en el camino a la primera por una cuestión de formación robótica de de entrenador y demás esto va quedando en el camino subsumido en la belleza aquello que te impulsó a llegar a un club y que vos querías que te lo vieran digo que me parece que van quedando en algunos casos en sueños muertos ¿no? Sí lógicamente que el fútbol siempre de 10.000 quizás llegan 10 con suerte ¿no? y el talento el futbolista argentino lo tiene en la parte individual de la de la técnica lo que pasa es que después hay muchos aspectos que realmente no se empezaron no se valoran y después a la hora de ese camino como bien decir no lo suelen tener hoy más que nunca aspectos del fútbol que son técnicos como dijimos táctico físico endímico psicológico socio afectivo que para mí es lo más importante el crecer con amor la persona y después todo lo que vino nuevo de la tecnología que muchos dicen el fútbol evolucionó yo digo que hay mucha tecnología que al fútbol lo ha involucionado no evolucionado y podemos charlarlo y analizarlo y debatirlo si es necesario pero no creo para nada el futbolista todos esos aspectos fuera del de lo que es la pelota está por encima de todas las cosas separado del elemento del juego todos estos aspectos no tienen nada que ver y hoy hay chicos que corren alrededor de la tancha los hacen correr kilómetros y kilómetros cuando el fútbol es fútbol y es físico o sea cuando vos estás haciendo fútbol estás desarrollando lo físico y estás jugando con el físico y y pierden el tiempo nosotros hemos perdido mucho tiempo en posada de los pájaros la pretemporada te mataban arena aquello gimnasio y un montón de cuestiones donde de pronto perdías el tiempo porque la materia es fútbol entonces hay muchas cosas que no no nos damos cuenta y están sucediendo y no nos hacen crecer pero te voy a repetir todos los dirigentes hay muchos daños mirá que yo hace 10 años a la Argentina con Maxi Carratero que es que trajimos los videoanálisis que son datos datos nada más estadísticas yo creo que al equipo contrario que juega contra el Barcelona le deben haber dicho 70 veces pasa Jordi Alba se va a tirar a la espalda del lateral derecho y va a tirar y va a tirar de centro atrás y viene Messi bueno se lo deben haber dicho los videoanalistas este de estos hoy que está de moda y lo siguen haciendo y siguen haciendo los goles entonces es muy de estadística igual que ahora juegan con los GTS eso primero yo no hubiese podido jugar nunca porque me molestaría y segundo me aporta datos que son datos nada más para por ahí lo físico el equilibrio que esto pero después hay muchas variables de que pueden ocurrir en cuanto a eso entonces nos quedamos con esa parte evolutiva que para mí mucha hay involución y esto es fútbol y somos personas los que jugamos al fútbol y que y se le ha quitado el talento a los chicos diciéndoles lo que tienen que hacer permanentemente yendo a yendo a ese juego de hoy este Leonel es mala palabra este poner la pelota en el piso y pensaron aunque sea dos minutos en algún momento del partido en este fútbol que se pretende hacer todo a cien por hora y que en virtud de eso viste como choca en el aire y que cantidad de lesiones que hay y de cabeza rota como si esto fuera rugby si sabemos todos que hay un daño hay distracción hay amague y bueno pero algunos equipos intentan jugar los futbolistas los futbolistas son los que tienen que prepararse para después llevar adelante el juego lógicamente con un conductor que es el entrenador y que y que toda la vida por ejemplo River Independiente de ver Argentino Juniors perdón son clubes que son sinónimo de fútbol de buen juego de de tener jugadores creativos que se yo hay hay tanto para hablar pero bueno ojalá podamos yo igualmente te vuelvo a repetir no creo que que el sostenimiento de hoy del fútbol argentino como juega River tiene que ver ¿no? porque se ha visto que que los mejores jugadores están ahí y que intentan entre todos lograr un objetivo entonces me parece que que fue bueno este proceso y es bueno fue bueno también el proceso que vos tuviste en River y sos uno de los jugadores si mal no tengo entendido que tiene un récord en River 45 partidos que jugaste y nunca perdiste me lo dijeron me lo dijeron bueno jugamos ¿no? como te decía este es un deporte colectivo me tocó estar dentro del equipo cuando estuve en 45 partidos 44 seguidos ese récord histórico de un futbolista de la institución que que yo que no no nos tocó perder así que es un dato nada más eso no viste nada y el equipo sé que vos formaste en esas cuatro temporadas donde estuvo plagado de éxitos se parecía o las comparaciones son odiosas se parecía en algo a este River que vos ves ahora en ganar en ganar títulos quizás no se pudo ahora en estos años ganar un título local en ese momento nosotros ganamos cinco y dos internacionales ese equipo tiene más internacionales lógicamente que ahora hay muchas más copas y los locales como la copa argentina no estaba cuando jugábamos nosotros no existía quisimos copiar la copa del rey viste en España pero bueno para mí son cosas distintas nosotros eran otros nombres propios hoy hay otros nombres propios por eso no se puede comparar el fútbol ni a mí lo que menos me importa yo te vuelvo a repetir disfruté muchísimo los años cinco años casi que estuve en River con mucha obtención de títulos lindos que como futbolista y como la profesión lo máximo es ser campeón y pudimos lograrlo así que muy feliz y contento con el fútbol Jonel te agradecemos mucho por esta charla realmente ha sido un lujo y ojalá podamos volver a repetir porque tus conceptos tu filosofía de vida y de ver el fútbol está un poco en la certificación de lo que hoy estamos viviendo así que para nosotros para Ángel de River ha sido un placer y será hasta cualquier momento y agradeciendo ustedes ya estos minutos que nos has conseguido bueno el placer es mío muchas gracias por sacarme al aire y un saludo para todo el equipo de trabajo abrazo para todos igualmente buena voz Lioran muchas gracias por tu tiempo abrazo abrazo gracias gracias